Panchito, porque el día de hoy vamos a tener a una tremenda mujer, además, bueno, y a médico general con formación en neurología de la clínica Los Carreras. Nos va a contar un poquito, desde obviamente su experiencia, su visión, qué tan beneficioso será para nosotros verdaderamente el cambio de hora. Exactamente, por supuesto, ya estamos conectados, ¿no? ¿Con Berta? Sí, estamos ahí con Berta. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a tu colección matinal, matinal de las regiones. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por darme este espacio. No, claramente queríamos tenerle aquí, porque bueno, es una disyuntiva, ¿cierto? Que ya se viene trayendo desde la década de los 70, esto de cada cierto tiempo ir modificando los horarios. Pero, ¿cuál es su visión también? ¿Cómo nos afecta verdaderamente este cambio de hora? Por lo que nosotros, a ver, desde la parte biológica, nosotros tenemos, vamos a hablar de algo básico, que es, por ejemplo, el hecho de que nosotros durante el día acumulamos melatonina, que a la noche, a partir del estado del, cuando baja el sol, ya en el ocaso, se secreta la melatonina para que nosotros podamos dormir. A la noche se suprime el cortisol, se acumula el cortisol para que durante la mañana el cortisol nos despierte, con un shock de despertar que está asociado a la luminosidad del día, a la luz del día. Entonces, si nosotros, en realidad, corremos una hora, estamos ayudándole al cortisol, pero no estamos ayudando a la melatonina. Durante el día, o sea, mientras estemos acumulando melatonina, va a ser un día más corto, porque obviamente está acumulándose y es la parte del año que es más corta, pero a la tarde, siendo un poco también objetiva, vamos a estar más tiempo en la oscuridad, quizá trabajando. Por ejemplo, lo evalúo desde los pacientes que, o las personas, o quienes trabajamos desde temprano en la oficina y salimos tarde en la tarde. En esas dos horas que vamos a estar con más oscuridad en la tarde, ya está secretándose la melatonina, aunque no nos demos cuenta, se está secretando. Y por ende, ya estamos más cansados a más temprana hora de la tarde. Entonces, al estar más cansados, obviamente, uno con el agorágine del trabajo, llega a su casa un poco hiperactivo, porque el cortisol tampoco se terminó de limitar en la secreción porque estamos bajo el estímulo lumínico artificial. Entonces tenemos una disyuntiva de melatonina y cortisol, en el que la melatonina no cumple toda su función, pero sin embargo nos cansa, y tenemos el cortisol que nos hiperactiva y nos mantiene activos y con bastante disfunción en cuanto a nuestros estados de ánimo, e incluso lo que evaluaba es que cuando uno está más cansado manejando, podemos propiciar más accidentes en la tarde. O sea, son cosas que desde lo natural está perfecto ayudar, pero ayudar al cortisol porque la verdad que es mucho mejor, incluso hasta para los niños, despertarse y estar más despiertos en la clase, en la escuela, que desayunen, porque la mayoría cuando nos despertamos de día, en realidad el que nos da el apetito muchas veces es el cortisol. Eso es lo que nos da las ganas de comer. Y a los niños les va a pasar, muchos niños no quieren desayunar porque está de noche. Claro. Bueno, no a todos les pasa, de noche, de día. Efectivamente no a todos. Ahora Berta, ¿cómo nos podemos preparar para lo que viene? ¿Hay alguna recomendación así como ya, ok, para que no sea como tan fuerte el impacto? Desde lo biológico, lo que se sugiere es que nos adaptemos desde un par de días antes. Ya. Por ejemplo, para los adultos mayores que están acostumbrados a tomar una medicación, que se acostumbren a adelantarlo un poquito antes, una medicación para dormir, ¿no? Que empecemos a iniciarla un poquito antes, una media hora antes, un par de días antes. Si se tomaba a las 10 de la noche, que se tome la medicación alrededor de las 9 y media. Ese día, el día previo, tratar de, si nos acostamos siempre a las 10 de la noche, tratar de adelantar un poquito el horario de recostarnos, recostarnos para ir adelantando y adelantándonos a esta rutina nueva. Claro. Aunque sea un fin de semana, que nadie tiene una rutina de fin de semana, la mayoría de las personas, pero sería bueno, aunque sea, ayudar a mejorar la calidad de sueño en base a acostumbrarnos desde un poquito tiempo antes para poder así engranar mejor todos los vaivenes que van a dar esta desregulación, ¿no? De la melatonina y el cortisol. Bueno, viendo un poquito también, informándome con el documento, la principal razón de quienes están en contra del cambio de hora aberta son los efectos negativos que este provoca en el organismo, especialmente en niños, adultos mayores, etc. Además, bueno, irritabilidad, que lo mencionábamos, ¿cierto? Angustia, somnolencia en algunos casos, crisis ansiosas y agudización de la depresión. ¿Cómo también uno desde la casa, digamos, podríamos encontrar lugares para solventar un poquito esta crisis directa a la salud mental que viene acompañado de este cambio de hora también? Es que en realidad es bastante complejo. Nosotros los humanos necesitamos entre 21 días y tres ciclos de 21 días para adquirir un nuevo hábito, ¿no? Dentro de ese nuevo hábito se mete el ciclo circadiano, en el que las personas que están acostumbradas a tomar una medicación para acostarse a dormir, tienen que adelantar todo eso en base a lo biológico, porque nuestras hormonas siguen funcionando. Entonces, en realidad, prevenir está en esto, en tratar de adaptarse desde antes al movimiento de horario y tratar de mejorar la calidad de la higiene de nuestras rutinas de sueño. Dentro de... porque algo que es fundamental y me declaro defensor absoluta del sueño es que hemos delegado en el hecho de dormir poco es... uno es productivo, pero está bien, podemos ser productivos, pero en tanto el sueño sea de calidad. O sea, lamentablemente, con la estimulación lumínica artificial, más las pantallas, más todo este tipo de situaciones actuales, obviamente el hecho de correr una hora y someternos a más tiempo de iluminación artificial, va a generar un trastorno en cuanto a la secreción de grelina, leptinas... Son todas hormonas que a nosotros incluso nos generan ansiedad para comer. Cuando uno come en la noche, el sueño ya pierde la calidad. Entonces, en realidad no está mal quizás dormir poco, y lo digo entre comillas, pero lo ideal sería que la calidad de sueño sea superior. Berta, ya, eso me quedó dando vueltas, porque por ejemplo, ahí siempre hay como diferencia, y yo tengo la sensación entre los profesionales, porque algunos te dicen, no, tienes que dormir ocho horas, si usted es adulto, ya. Otros te dicen, lo que tú me estás diciendo que me hace bastante más sentido, porque ¿qué sacamos con dormir ocho horas y cuatro horas vamos a dormir mal? ¿Cierto? Por ejemplo, te voy a contar un caso, me pasó a mí, ayer. Comí muy tarde y dormí súper mal, Berta. Entonces, al final mi calidad del sueño fue pésima, y hoy día amanecí como raro, ¿cierto? Entonces, lo que yo entendí es que si yo duermo cinco horas, pero la duermo perfecto, súper bien, ¿eso está correcto, las cinco horas? En realidad, de acuerdo, nosotros tenemos estándares, ¿no? La medicina se basa en la curva de Gauss, hay extremos y hay medios. Dentro de la mediana, nosotros los adultos deberíamos dormir una media de entre seis y ocho horas. Una media quiere decir que, en tanto sea eficaz y cumples con 90 ciclos de sueño correctos, sería totalmente eficiente si vos, con cinco horas, podés levantarte y ser totalmente pleno y cognitivamente eficiente, ¿no? Si alguien está en la cama durante mucho tiempo, pero no concibe esas reglas del sueño, hacer un sueño completo, obviamente no tiene sentido permanecer en la cama. Así que sí, para mí es correcto, o sea, debe ser eficiente el sueño, y a veces hay personas que duermen más en los extremos y hay personas que necesitan dormir menos, y es en los extremos, y no tiene que ver con más o menos la normalidad, sino el hecho de que hay personas que están en los extremos, y nosotros en la medicina nos basamos en el hecho de que a nuestra edad deberíamos completar sueños entre cinco a nueve horas. Hay personas de 35 años que necesitan dormir nueve horas, pero depende de cada organismo. Y sí, definitivamente dormir con el estómago lleno no propicia un buen sueño. Mal, mal. Es súper incómodo, además uno se da vuelta, trata de acomodarse de nuevo, uno puede... Berta, nunca más, nunca más. No, para nunca más. Para nunca más. Te recomiendo siempre tratar de comer por lo menos dos horas antes, y si pueden en esa hora, antes de acostarse a dormir, eventualmente tomar una infusión de melisa, de filo, y nada más. Una melisa vamos a tener que comprar. No, sí, ahora ya me estoy tomando todo. Para poder descansar de calidad. ¿Cuánto dormiste ayer? Yo ayer me terminé acostando a eso como de las dos y media de la noche. Ah, de hoy día ya. Sí. Sí, bueno, ahí también comiste pesado. Sí, comí en la... Sí, mala idea el día de ayer. Berta, disculpe. Y finalmente, ¿cuál sería lo más recomendable, cierto? Continuar con estos cambios de horario durante el año, o mantener un horario fijo y estable, digamos, considerando el efecto que esto puede causar en la comunidad. En realidad, desde mi opinión, humilde opinión, el hecho de que Chile esté en plan de organizar su hora, porque el hecho de llevar la hora hacia atrás, nos asocia más al horario geográfico que le corresponde a Chile, que es en el menos cuatro de Greenwich. Entonces, estaría como... Sería más lógico. La situación está en el hecho de cambiar y volver a cambiar y volver a cambiar. Por lo que les decía, que las personas necesitamos al menos 21 días de una rutina para poder hacer un hábito. Y incluso, muchas personas necesitamos hasta más, hasta tres ciclos de 21 días para poder fijar un hábito. Entonces, es muy complejo que las personas, incluso con trastornos de sueño, que hoy en día es súper habitual, se asocia, encima ustedes tienen que saber que el tema de no dormir bien se asocia a muchos trastornos de ansiedad, pánico, angustia, melancolía y muchas veces simplemente no dormir bien, cefalea, migraña. O sea, son muchas cosas que se asocian a estos trastornos de cambiar, volver a cambiar, volver a cambiar. En realidad, el horario geográfico es lo que nos corresponde por la luz del sol. Estaría de acuerdo en que se establezca este horario, pero no se cambien continuamente porque de verdad es bastante complejo para nuestro ciclo circadiano entrar en un nuevo ciclo. Mirá. Oye, a mí me hizo mucho sentido esto de que, claro, ahora como con este nuevo cambio vamos a tener que más tarde ocupar el uso artificial, ¿cierto? Y el uso de las pantallas que está súper bien, o sea, está súper incorporado en nuestras vías. Ahora, yo creo que uno de los grandes problemas, Berta, corrígeme si no es así, es que también nos estamos quedando con este uso de las pantallas y yo también tengo que decir que lo hago muchas veces, que está mal, lo tengo súper claro, con el tema del teléfono hasta muy tarde, ¿cierto? Entonces, al final, estamos súper dependientes. Cuesta dejar esto, ¿no? Cuesta mucho. Y la luz, además, ese impacto antes de lograr conseguir el sueño. Claro. Y si le sumamos a eso, que ahora vamos a tener que prender la luz más temprano por el cambio de hora. En mi consulta siempre le suelo referir que para mejorar la calidad de sueño deberíamos, obviamente, bloquear la luz azul, por lo menos. Muchos estudios han demostrado que la luz azul de la pantalla del celular y la de la computadora nos generan adicción. Somos animales adictivos y propensos a las adicciones por nuestro hermoso lóbulo frontal que nos hizo evolucionar, pero en cierta medida nos ayuda a adaptarnos más rápido a las cosas fáciles. Tristemente, en ese contexto, el hecho del abuso de las pantallas nos ha hecho disminuir la cantidad de neuronas de la memoria, en cierta medida, y además con eso, estímulos de ansiedad y manifestación de muchos trastornos del ánimo se asocian a esto, a una baja capacidad de frustración que tiene que ver con el abuso de sustancias o aparatos que nos están llevando a una calidad de vida un poco más fácil, pero obviamente eso nos está condenando a necesitarlos hasta muy tarde y obviamente eso no es natural. Eso no es natural y no es normal para nadie. Entonces yo en la consulta siempre les digo que establezcan una hora en la que se prohíbe las pantallas o que por lo menos sea una hora antes de acostarse a dormir y que si tienen que trabajar o estudiar, bloqueen la luz azul en las computadoras y en el celular. Bueno, lograr desconectarse hoy por hoy es complejo en realidad porque uno no te desconectas en todo el día, estás todo el día con el teléfono cerca, etc. Te vas a acostar y nuevamente lo que también explicaba el Panchito y creo que es algo que hacemos todos, ¿cierto? Hacer scrolling las diferentes plataformas y ahí más información y es como que no terminas nunca. Sí, está recuerdo. Llega ese momento de relajo, ¿cierto? Decir ya, ahora me voy a preparar a descansar. ¿Cuáles serían las otras recomendaciones? También porque muchas personas sufren este tipo de trastornos del sueño y también les cuesta un mundo conciliar. Primero, entonces, tratar una hora antes, dos horas antes de evitar, ¿cierto? La ingesta de alimentos. También el tema de la pantalla azul, ¿cierto? De tratar de evitar la luz, bloquearla, ojalá apagar. Pero, ¿cuáles serían las otras recomendaciones que yo puedo comenzar a utilizar desde mi casa si es que me cuesta mucho, digamos, lograr un descanso correcto? Dentro de la secuencia, lo ideal sería tener una rutina de sueño. O sea, como, no sé si tuvieron la posibilidad, pero a veces nuestros papás nos llevaban a la cama a dormir leyéndonos un cuento. Entonces, muchas veces prepararnos para dormir, esa ceremonia de dormir, nos ayuda a mentalizarnos a que podemos entrar en una fase de hipnosis o empezar a dormir, ¿sí? Entonces, quizá esa rutina estaría muy importante tenerla. Después de eso, obviamente, lo que dijimos de la comida, del teléfono, las pantallas, que es muy difícil. La cama es exclusivamente para dormir. O intimidad en su defecto, pero dormir. Y dentro del sueño no se come, no se toma, no se lee en la cama. No se trabaja en la cama. El celular debería estar totalmente en modo avión, si lo usamos como alarma, que es lo que usamos actualmente, en modo avión y boca abajo, porque hasta la piel percibe la luz. Entonces, es ideal que durmamos, se duerma totalmente en oscuridad. Hoy en día es muy difícil. Ya ni siquiera los blackouts bloquean la luz de la calle, pero lo ideal sería que durmamos en un lugar totalmente oscuro. La cafeína es otra sustancia que no es ni buena ni mala. El café en sí tiene muchos antioxidantes, pero la cafeína que tiene el café se ha demostrado que dura nuestro cuerpo hasta 12 horas. Entonces, muchas personas que se condenan a la necesidad de un café lo toman hasta la noche y hay rangos. No deberíamos tomar café ni tres horas antes de habernos despertado, o sea, después de tres horas de despertarnos, y hasta seis a ocho horas antes de irnos a dormir. Claro. Entonces, el horario queda resumido entre las 10 y las 3 de la tarde, como máximo. Exacto. El café. Y hablo del café, de la cafeína, porque la cafeína dura nuestro cuerpo hasta 12 horas. Tomamos nota, Panchito, ya que en la mañana nosotros llegamos directo a beber café. ¿Sabes qué, Birta? Sí, además. Pero estoy como súper pensativo con el tema de cuando nos vamos a dormir, el hecho de que esté la habitación oscura. Me hace mucho sentido lo que estás diciendo, que es muy difícil hoy día en la ciudad es tener una habitación oscura, porque las luces de otros departamentos, ¿cierto? La luz de las calles, en fin. Y lo otro que, por ejemplo, y yo también cometo el error, parece que hoy día fue el día del error, pero, por ejemplo, yo tiendo a poner como una lucecita, así como cálida, estas como, estas lucecitas, esas como colgantes, pensando que eso como que uno le va a dar como tranquilidad. Incluso, ¿han visto esas luces de sal? Ah, sí, la de sal del Himalaya. Que son como, como que se supone que son, claro, que son como relajantes y todo. Y yo, súper bien, pensé que lo estaba haciendo excelente, pero ahora me doy cuenta que no, Birta. Es que, en realidad, como les digo, hasta la piel percibe eso, percibe la luz. Entonces, tu melatonina queda, queda como suspendida, en base a, me conecto, veo luz, me despierto, y no nos despertamos del todo, ni dormimos del todo. El sueño llega a ser un poco artificial, superficial también, en base a la actualidad. De hecho, ni siquiera ponerte las antiparras para dormir, si tenés una luz continua que te ilumine, te genera la secreción completa de melatonina que uno necesita para descansar. No sería ideal, sin embargo, hay personas que, como rutina del sueño, la utilizan, y tampoco está mal, si le ayuda a dormir. La cuestión es que sería, después, totalmente en una hora, programarla para que se apague. A mí, por ejemplo, lo llevo a un caso personal, no me gusta dormir con la habitación totalmente oscuras, es algo que no puedo, doctora, me cuesta muchísimo, no me gusta comenzar mi día, teniendo que abrir el blackout, no, me gusta que me despierte la luz del amanecer, idealmente, claramente, cuando salgo, digamos, al canal, no puedo contar con esa alternativa, pero, digamos, igual, manejo. Pero en la noche, ¿alguna lamparita? Nada. Ah, ya, todo oscuro. Actualmente, donde estoy durmiendo, no, pero en mi casa, también tengo una, la lamparita de sal del Himalaya, digamos que eso uno tiene como una regulación de intensidad. Ya sabemos que no. Pero nada, 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 y no puedo, me cuesta mucho poder utilizar el blackout, no me gusta. Incluso, ahora estaba pensando también, que desde cuando uno es niño, tiende a ocupar esas luces, porque los papás, por ejemplo, compran estas luces, es como se llama, espantacuco, algo así, entonces, de niño nos acostumbramos a tener como una lucecita. Exacto, una luz prendida, por si acaso. Claro, por si acaso. Por si acaso. Por si pasa algo, por si al niño le da miedo. Sí, exacto. Claro, pero a eso voy, ese es un condicionamiento en base a la rutina de nuestro sueño. Es como la rutina para dormir, era nuestra rutina para dormir, entonces, quizá mejorar esa calidad, siendo adultos, porque ya no tenemos la misma secreción, ni tenemos la GH, que los niños sí producen para dormir. Nosotros ya en la adultez no la tenemos, entonces habría que propiciar el espacio físico para dormir. Eso en un adulto es totalmente oscuro. Se acabó entonces, a comenzar a hacer una rutina del sueño como corresponde. interesante tema, de verdad, te agradecemos esta conversación, porque nos tenemos que preparar ya para lo que viene, claro, estábamos conversando en el contexto del cambio de hora, pero por supuesto es súper importante saber cómo estamos descansando, Cata, porque a veces uno cree que lo está haciendo increíble. Y no. Y no. Yo juraba que lo estaba haciendo increíble, claramente gracias a Berta, ahora me doy cuenta que no, que estaba muy mal, así que importante entonces reconciliar una rutina de sueño apta, considerando ahora el cambio de hora, que también nos daba a conocer Berta su punto de vista, así que muchísimas gracias por tomarse el tiempo de querer estar aquí, en tu conexión matinal. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias Berta. Un abrazo colaborando. Un abrazo grande.